Gracias señora Presidenta, gracias doctor por su exposición. Quiero hacerle una pregunta sobre si usted comparte en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo la fusión de las competencias del fuero civil y comercial federal con el contencioso administrativo federal teniendo en cuenta que los jueces han concursado para una de esas competencias. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, como concepto de función no me parece mal. Lo que sí hay que tener siempre en cuenta es no afectar la estabilidad que tiene el juez que tiene jerarquía constitucional en cada cargo. Bueno, eso es algo para pensar. Ahora, la norma del artículo primero no me parece objetable del proyecto. Nosotros tenemos que, como ha dicho el doctor Pais hace un rato y otros expositores, hay que cumplir con el mandato constitucional contenido del 129, hay que darle a la Ciudad de Buenos Aires las competencias judiciales y terminar de transferirla. Eso es un tema que me había quedado. Yo creo que hay que cumplir porque llevamos una gran mora en eso. Estamos muy atrasados. Y yo había pensado que tal vez se le pueda pasar ya, no esperar tres años más, la investigación y el juzgamiento de los homicidios dolosos a la ciudad. Creo que tiene estructura para llevar a cabo esa tarea, pienso yo. Algunos autores lo han propiciado y me ha parecido bien. Para no seguir tardando indefinidamente tres años más, como dice el proyecto, no son pocos. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.